Bueno, vamos a presentarles aquí en nuestra sala de redacción a un niño que está extraviado. La policía y una joven que lo encontró han venido porque este niño, que se llama David, no ha podido precisar el nombre de sus padres u otro familiar y tampoco el lugar donde reside. Somos sabemos que fue encontrado en Galería 360 y pues tiene nueve años y necesitamos que algún familiar de David, alguien que sepa dónde él vive, por favor, ya sea que se comunique aquí a Noticias S.I.N. al número 305, 305, oigan eso, 809-535-8383, de nuevo, 809-535-8383. David, sabemos que tiene un hogar, pero necesitamos que algún familiar o algún pariente que esté viendo, por favor, que se comunique con nosotros. Ya hemos establecido comunicación con una autoridad que va a intentar comunicarse con Conani. Si alguna autoridad de Conani nos está viendo o alguien de la policía, por favor, que también se comuniquen con nosotros, porque los agentes que están aquí de Cristo Rey, pues nos dicen que necesitan llevarlo a un lugar seguro esta noche y tampoco lo podemos mantener aquí en Noticias S.I.N., aunque quisiéramos brindarle todas las facilidades. De nuevo, David tiene nueve años, está extraviado, fue encontrado en Galería 360. Necesitamos que si algún familiar o alguna persona que lo conozca, llama aquí, por favor, para poder devolverlo a su hogar. Videos, entre tanto, de diferentes personas que muestran imanes que parecen quedarse pegados en el punto del brazo donde han recibido el pinchazo de la vacuna contra el COVID, fueron subidos a redes sociales con la denuncia de que las inyecciones contienen un rastreador o un chip. Bueno, Noticias S.I.N. conversó con la doctora Maetet Vázquez, la única científica latina miembro del Comité Consejero de Vacunas de Estados Unidos, que nos dice si realmente es posible o no que esto ocurra. Mito o realidad, Nairobi Viviloria nos tiene la historia. Gracias, buenas noches. Estos videos no solo recorren las redes sociales en nuestro país, se han convertido en un challenge en los Estados Unidos, donde fanáticos incluso lo toman como una continuidad de las teorías sobre el complot del chip. Aquí les diremos por qué esto no tiene sustento, según la ciencia. La moneda se queda. Colocándose monedas, imanes y hasta cucharas, estos breves videos caseros recorren las redes sociales, advirtiendo a un supuesto magnetismo en el brazo donde se colocaron la vacuna contra el COVID-19. Se pega, no se le pega ahí, y ahí se queda pegado. El que sea magnética, yo le soy sincera, jamás en la vida había oído algo así. Investigación. Así reaccionó la científica Maetet Vázquez al escuchar sobre la denuncia de estos usuarios en las redes. La experta en vacunas explica el contenido de la Sinovac, la más aplicada en nuestro país, y por qué no es posible que produzca magnetismo. Los estabilizadores contienen algunas sustancias que contienen trazas de aluminio, que son los mismos que han tenido las vacunas durante muchos, muchos años, y que cabe recalcar, en una cantidad infinitésima, miles y miles y miles de veces más baja, que una lata de atún, que a lo que nos exponemos diariamente con maquillajes. Con el maquillaje que yo tengo puesto, tiene probablemente más aluminio que una vacuna. Una persona que se ha vacunado ayer... Los realizadores de estos videos denuncian la supuesta instalación de chips a través de esta vacuna, lo que la experta considera irrisorio, porque además de que esta tecnología no existe, sería imposible hacerlo por medio a una vacuna. Imagínese lo cara que sería una vacuna. Si tuviera un microchip sería imposible. O sea, entonces todos caminaríamos con una cicatriz grande. Ante la inquietud generada por estos videos, Noticias S.I.N. acudió a un centro de vacunación y realizó su propia prueba con personas recién vacunadas, para demostrar lo dicho por las autoridades. Señores, miren que eso es caso, pónganse su vacuna, porque están haciendo eso para que la gente no se vacune, y por eso hay tantas personas que se están contaminando. Los hospitales están abarrotados, pónganse su vacuna, que eso es mentira. Vivimos en una selva, y nos tildan también de isleños y de todo, y creen todavía que tenemos taparrabos. Precisamente por esas estupideces y porque la gente, ok, es una chelcha, pero mucha gente lo cree de verdad. Estas denuncias de conspiración también han encontrado voces en México y España, donde especialistas lo han desmentido de manera categórica, pidiendo a la población que no utilice las redes sociales para informarse sobre el tema. Esto no es una conspiración. Si realmente, si lo pusiéramos a pensar, si las entidades públicas o la gente que hace la vacuna en la República Dominicana buscará algo negativo, el resto del globo terráqueo está haciendo lo mismo. El llamado de la experta es que todos se apliquen las dos dosis de la vacuna con tranquilidad, confiando en su seguridad y utilizando las vías idóneas para informarse ante cualquier duda. La idea de este reportaje es llevar tranquilidad a la población y que ignoren estos videos, enfocándose en lo realmente importante, vacunarse a tiempo. Esta información que tengo, retorno contigo. Nairobi, gracias. La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito varió este martes la medida de coerción a Marisol Franco, esposa del supuesto narcotraficante César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. Según sus abogados, Franco deberá utilizar un localizador electrónico luego de haber violado la medida de coerción impuesta de arresto domiciliario. Eso es una medida para que el Ministerio Público se sienta más tranquilo en el sentido siguiente de que ella no se va a evadir el proceso. Para que la señora Marisol esté limitada a estar aquí en el distrito y se sepa en todo momento dónde se encuentra. El Ministerio Público dijo que estudiará la decisión del juez para luego fijar posición y determinar si apelará a la nueva medida cautelar. Franco cumple esa medida por su presunta vinculación con el lavado de activos de las actividades ilícitas de su pareja. El ex viceministro de la Juventud, Odalis Jr. Ledesma, presentó este martes a través de sus abogados un recurso de casación ante la Suprema Corte contra la condena a 15 años de cárcel por la violación sexual de una estudiante canadiense. Julia Ramírez Orozco, abogada del exfuncionario, aseguró que las experticias hechas por las autoridades demostraron que no hubo violación sexual. Los cuerpos de dos hombres con varios impactos de bala fueron encontrados por las autoridades en un lugar donde presuntamente operaba un punto de drogas en Villahermosa, en La Romana. Según nuestro corresponsal Ángel Esteban Paulino, los cadáveres de Henry Green y Efraín Rosario fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses en San Pedro de Macorís. La información que a mí me llegó de La Romana es que ahí operaba anteriormente un punto de droga que fue cerrado por la DNCD y nuevamente volvió a abrir y pues ahí tienen los resultados. ¿Qué nos llega a través de WhatsApp? Piden Saniar Cañada que se ha convertido en un vertedero en Los Alcarrizos. Los denunciantes explican que se encuentra entre Barriolandia y Chabón. Demandan la construcción de un puente en Najayo Arriba, Pozo Prieto, en San Cristóbal. Los moradores dicen que las autoridades desde hace 10 años comenzaron la obra y solo pusieron las varillas. Explicaron que cuando llueve se les hace imposible salir de la comunidad por la situación. El número que ven en pantalla, ahí nos pueden enviar sus denuncias de WhatsApp, 809-535-8383. Si no las ven aquí, por el tiempo, ¿verdad? No las podemos dar todas. Recibimos, sin mentirles, por lo menos 50 al día. Entonces, las subimos en las redes sociales, las subimos a nuestra página web y pues ya lo saben. También nos pueden llamar a ese mismo número, 809-535-8383. La pregunta de Twitter en esta noche, ¿qué opina usted sobre los nuevos controles sanitarios dispuestos por el presidente y su administración por el rebrote de COVID-19 en el Gran Santo Domingo? El ingeniero Joel Campos dice, Creo que debieron ser más drásticos, por lo menos los fines de semana, si queremos controlar este virus tan maligno. Lengy Radio, la situación llegó a esto. Nadie lo quería, pero debemos aceptar. Son demasiados los nuevos casos y los intensivos están llenos. Primero la salud, luego la economía. 1103 Francis, ya era hora. No podemos dejar calzar el sistema de salud. José Cruz Gómez, buenas, Alicia. Esa hora que bajaron no representa nada. La ciudadanía seguirá en las calles ahora hasta las 11 y es lo mismo. Oscar Martínez, excelente medida, pero los fines de semana tienen que ser más drásticos. Bueno, los fines de semana ahora también es a las 8 de la noche. Vamos a ver qué ocurre, pero tal y como dije en mi perspectiva, si nos vamos de fin de semana, desde aquí, para los pueblos o para las otras ciudades del país, lo que va a ocurrir es que nuevamente vamos a llevar el contagio del Gran Santo Domingo. O sea que hay que apretar también esas medidas restrictivas, por lo menos para este fin de semana. Es lamentable, pero es así, la salud viene primero. Alcaldesa de Bogotá anuncia plan de inversión millonaria en sector social y reactivación económica desde el 8 de junio. Los detalles en solo minutos. Y al regreso también, como le fue a las reinas del Caribe en su primer compromiso en la Liga de Naciones. Además, la actividad de la postemporada de la NBA y el Comité Olímpico de República Dominicana aclara el uso de los recursos. Les tengo detalles, eso y muchísimo más. Al regreso. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. ¡Gracias! ¡Gracias!